La queja por el recorte a las estancias infantiles alcanzó al presidente en su gira por Sinaloa este 16 de febrero. A lo que se refirió López Obrador fue a la respuesta que dio la semana pasada ante los reclamos que generó el plan para retirar el subsidio que reciben estos centros en todo el país. Está la protesta de las estancias infantiles, se va a proteger a todos los niños de las estancias infantiles, nada más que de esta forma se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a las estancias infantiles, sino directo. El presupuesto de egresos dejó 2.041 millones de pesos a este programa, una reducción del 50% respecto a 2018, que ha causado protestas en varios estados. Que sigamos en eso, porque nosotros somos adultos.